Hola chicos, espero que estéis todos bien. Hoy os voy a volver a contar un cuento, pero para poder hacerlo os tengo que presentar antes a mi amiguito. Él se llama Lorenzo. Lorenzo es un lobito. Él dice que es un lobo feroz. Pero yo os voy a contar un secreto. Lorenzo es un lobo muy bueno, aunque un poco gruñón. Vamos a ver lo que le pasa a Lorenzo. Lorenzo se levanta por las mañanas en su cueva, dando un gran bostezo. ¡Ay, qué sueño tengo! dice Lorenzo. Pero enseguida empieza a protestar. ¡Oh, no me quiero levantar! Después, Lorenzo va al río a lavarse. Los bracitos, la colita, el hocico, las orejas... Pero el agua del río está muy fría. Y Lorenzo vuelve a protestar. ¡Oh, es que no me quiero bañar! ¡Chis! El agua está muy fría. Lorenzo tiene una gran idea. Enciende una hoguera para poder secarse. Pero el humo de la hoguera le da en toda la cara y Lorenzo empieza a toser. ¡Cococ, cococ, cococ! Lorenzo se va a dar una vuelta por el bosque y va muy contento porque él canta como los pajaritos que hay en los árboles. ¡Oh, oh, qué ve Lorenzo! Ve a unos niños con su profe. Están recogiendo castañas. Y a Lorenzo le entra hambre. Los niños que le ven empiezan a lanzarle castañas. ¡Ay, ay, 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 ay! Y Lorenzo tiene que salir corriendo, corriendo, corriendo porque los niños no paran de tirarles castañas. Una vez en casa, Lorenzo tiene todo el cuerpo lleno de pinchitos. ¡Oh, pobrecito Lorenzo! Chicos, ¿qué podemos hacer para que Lorenzo esté contento? ¿Le damos un besito? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a darle un besito a Lorenzo. ¡Ya estáis bueno, Lorenzo! ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué no nos quieres decir? ¿Que tú nos vas a dar un besito? ¡Sí, a nosotros! ¡Mua! ¡Qué buenos, Lorenzo! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Adiós, cohete, hasta mañana. Adiós, Lorenzo, hasta mañana. Y ahora, chicos, vamos a cantar un par de canciones para que sigáis acordando de las que contamos en clase. La primera va para los bebés, ¿vale? Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de una escoba Cinco tenía, cinco crío Y a todos ellos tecita le dio ¡Bien! Y ahora vamos a por la siguiente Pica, pica, pollito Sal de tu cascarón Ven a comer trillito Ven a tomar el sol ¡Qué lindo pollito del huevo salió tan amarillito! Parece un fresón ¿Un fresón? ¡No! ¡Un limón! Y ahora, para las más mayores que seguro que se acuerdan vamos a cantar la canción de Había un caballo en el monte que corría y que trotaba Había un caballo en el monte que corría y que trotaba Su cola era elegante y su pelo color marrón Su cola era elegante y su pelo color marrón Un día que corría mucho una espina se clavó ¡Ay! Un día que corría mucho una espina se clavó ¡Ay! Y el pobre caballito lloró 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 y el pobre caballito lloró 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 Como le dolía mucho llamaron al doctor ¡Doctor! Como le dolía mucho llamaron al doctor ¡Doctor! Y el doctor corriendo corriendo la espina le sacó ¡Chas! Y el doctor corriendo corriendo la espina le sacó ¡Chas! Y el caballo contento contento trototrotrotrotó Y el caballo contento contento trototrotrotó Bueno chicos que os mando muchos besos ¿Vale? ¡Hasta pronto!